Dan banderazo de arranque al plan operativo Guadalupe Reyes en Chilón, Chiapas. Este jueves dos de diciembre del dos mil veintiuno, el presidente municipal de Chilón, el ingeniero Carlos y de Alfonso Jiménez Trujillo, dio el banderazo de arranque para el inicio del plan operativo Guadalupe Reyes, en el que diversas corporaciones de salud y seguridad estarán para dar atención a las diversas contingencias que se puedan presentar en las vías de comunicación que atraviesan el municipio de Chilón. El alcalde de ese municipio agradeció y reconoció el esfuerzo de todos los elementos de protección civil municipal y regional, así como a los elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes participarán en este gran esfuerzo para la seguridad de los peregrinos que transitan y visitan el bello municipio de Chilón, Chiapas.